¿Qué es el presidente de Perú? Pedro Castillo ya solicitó formalmente asilo a México y así lo informó el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores, luego de la entrevista que tuvo con el embajador de México en Perú con Pedro Castillo, ratificó su solicitud de asilo, por lo que han iniciado las consultas con las autoridades de Perú. Y como siempre pasa, algunos están criticando la actitud de México. A mi parecer no me sorprende, podés pensar de una manera u otra, pero no hay que sorprenderse. México es un país muy solidario, que abre las puertas a todas las personas. Repito, por su historia, México siempre fue solidario. Y México, siempre que necesitas algo, está presente, nunca te da la espalda. Es un ejemplo para muchos países. México, López Obrador, está ayudando a Pedro Castillo sin interés de por medio. Y eso es muy importante. Escuchemos al presidente de México hablando al respecto. Pero recuerden, esto no es para sorprenderse. México, López Obrador también estuvo presente para ayudar a Evo Morales en momentos muy similares. Ayer que pasaron estos hechos, pues yo lo que imagino es que ya tenían todo para destituirlo. Imagínense, el precepto legal, incapacidad moral, está en la Constitución. Y cuando me imagino ya siente que lo van a destituir, pues tomo una decisión de desaparecer el Congreso. Pues eso lo que precipitó fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad, para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que sí le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos. Pero esto, bueno, pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú. Por eso, mi recomendación a los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política y que quieren hacerlo porque sinceramente desean servir a los demás y quieren transformar, no quieren continuar con más de lo mismo. Porque la política, entre otras cosas, es hacer historia, es transformar. No es ocupar cargos, no es la parafernalia del poder, mucho menos hacer dinero. La política es una actividad del más alto nivel moral, de la más alta jerarquía espiritual. ¿Cuál es la lección? Hay que gobernar para el pueblo. No se debe confiar en los que supuestamente son líderes de opinión, no pertenecen a la llamada clase política. Ahí hay mucha falsedad. Y antes, y todavía se piensa que la política es estar bien con los potentados, es estar bien con los dueños de los medios de información, es estar bien con los intelectuales alcahuetes. No, hay que estar bien con el pueblo. No, hay que estar bien con el pueblo, por dos razones. Una que es fundamental, por humanismo, porque gobernar es atender a todos, pero fundamentalmente a los más necesitados. Esa es una razón. Y la otra es que el pueblo no es mal agradecido, el pueblo es leal. Si se voltea a ver al pueblo, si se respeta al pueblo, si se ayuda al pueblo, se cuenta con el pueblo. se tiene siempre una base social para sostener a un gobierno que busca cambios y que busca transformación. No, no hay más que eso. Si existe esa base social, se puede avanzar. Ahí escuchamos al presidente López Obrador. Como siempre te digo, un presidente muy inteligente, que va de frente, un presidente que no se regala, un presidente con gran carácter. Y si él dice que ayudará a Pedro Castillo, estoy más que seguro que será así. López Obrador, presidente de México, demostrando, como es un mexicano, que en momentos complicados te ayuda 100%. Que en momentos que no sabes qué hacer y dónde ir, México te abre las puertas. México te ayuda. Por eso mismo, a mi parecer, como siempre te digo, el presidente de México, el mejor del mundo. Sí, a Andrés Manuel López Obrador, cada día más arriba, les dejo un video, donde demuestra, que lo que estoy diciendo, no es ficticio. Cada día más cerca, de estar arriba de todo, en el ranking mundial. Superó el 70%. López Obrador, demostrando, que hoy en la actualidad, es respetado en todo el mundo. Y esto, es gracias a su gran trabajo. Gente, como siempre te digo, deja tu like, y compartir video. Abrazo, gente, se los quiere. Pero, miren, miren nada más para los adversarios. Que además, que no se enojen. Les voy a mostrar el resultado de la encuesta semanal. Les voy a mostrar el resultado de la encuesta semanal, todos los jueves. Hoy es jueves. Es la mejor en mucho tiempo. Espérame, 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 vela, vela, no te gusta, ¿verdad? Quédate un ratito viéndola nada más. Un ratito, espera. Un ratito. Es que, fíjense, estamos en la encuesta, ahorita les contesto. Tranquilos, tranquilos. Serénense. Miren, ahora sí, a cuatro puntos de Modi. Nunca habíamos estado así. Bueno, una vez, este, hace como un año, año y medio, que él bajó, yo subí, pero yo subí a 70.5, 71, y él bajó hasta 70.5, pero fue una semana y siempre ocho, diez puntos arriba. Primos, hermanos, muchas gracias. El pueblo es mucha pieza. Muchas gracias. Y yo nunca, jamás, les voy a traicionar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!